Yo estudiaba filosofía y el profesor a veces hacía que, para que nos enteráramos mejor, nos señalaba para el día siguiente una lección, estudiar la lección siguiente. Luego él la explicaba, le gustaba que hubiéramos leído antes la lección, y luego él la explicaba. Pero algún día, tan malicioso, un buen filósofo preguntaba y decía, ¿tú has entendido la lección? Y tú contestas, pues sí, pues no la has leído. No puedes haberlo entendido. Es que a veces vamos por la vida siendo creyentes, como somos, me imagino, y estando muy seguros de lo creemos. Entonces, cuando está tan claro, es que no está nada claro. Cuando está claro es cuando empezamos a dudar, la duda. Fíjense que Jesús está en este titubeo, ¿lo hago o no lo hago? ¿La tentación crece por dentro? ¿Es que está ahí el demonio y con una, no sé, con un cuerno le sopla? A ver si vaya. No, es de por dentro. Vamos a ver, no soy hijo de Dios, pues yo podría seguir aquí meditando días y días con tal que hiciera pan de esta piedra. Y yo no he venido aquí a decirle al hombre que se espabile de una vez. Pues si me tiro del templo y me ven, dirán, dinos lo que quieras que te seguimos. No he venido para esto yo. Y no he venido además para arreglar el mundo que tienen tan estropeados los hombres. Pues si me hago con el poder del mundo, les cambio el mundo en dos días y ya está. El Señor sentía esta duda. Ven el titubeo. Ahí está el hombre. Esos que quieren que el hombre es un ser definido, no saben nada. El hombre es el autor de su propia biografía. No se lastime nadie. Me lastimo yo. Y si no lastimo yo, no me lastime nadie. No está escrita. Queda sin escribir. Bueno, este titubeo, pues en que yo he de ir por el camino buscando, dudando, la duda, la facultad, la posibilidad de soportar dudas es una de las características de la religión. Los creyentes se miden por la capacidad de soportar dudas. Los que creen poco y mal, con una duda que les caiga, se pierden. No soportan ninguna. O más, hay un sistema mucho más fácil. Tú vas a una conferencia, te levantan una duda, no vuelves. Ya está. Ya no hay problema. El avestruz, no tiene tan fácil. Huecas debajo del ala, ya no ves nada. No hay enemigos. ¿Cómo no los ves? No, no. El problema del hombre es este que hace camino, y en el camino hay tentaciones, hay pruebas, hay minas. Está minado el camino. Pero no minas con malicia, no, no. Hay lugares en donde puedes caer. Jesús, a lo largo de su vida, estuvo tentado muchas veces, estas tentaciones que digo, pero si las traducimos bien, no saldría una proposición tan terrible como la siguiente. Jesús, a lo largo de su vida, estuvo tentado muchas veces de hacer de su vida otra de la que fue. Si Cristo se hubiese tirado del templo para abajo, su vida ya no hubiese sido la que fue. Ya tenía las tribus, las masas, en su seguimiento. Si Cristo hubiese hecho pan en el desierto, el hambre del mundo ya no existiría, su vida sería otra. Y sin embargo, Jesús fue por su camino toda la vida, al lado de sus tentaciones. Pero ciertamente, si hubiese excedido a una o alguna de las tentaciones, su vida no hubiese sido la que fue. Por tanto, Cristo estuvo tentado a lo largo de su vida de darle a la vida un rumbo diferente del que le dio. Eso quiere decir que yo puedo ir por la vida y en un mal momento, en una tentación, en una zozobra, en una duda que no quiero soportar, le doy a mi vida un rumbo que no es el que toca. Esta es la posibilidad del hombre y esta es la libertad. Antes de llegar a las conclusiones y aclarar unas cosas, me falta un punto más. Repito que estas tentaciones, me sabe mal borrar quizá esto, repito que las tentaciones que están aquí son demostrativas del ser del hombre. Cristo como hombre es, y es hijo de Dios a la vez, está tentado como hombre. Esta es la revelación que él nos hace. El hombre, en el desierto de su vida, puede torcer el camino. Queriendo o no queriendo, de esto vamos a hablar enseguida. Pero puede torcer el camino. Y puede torcer el camino, esto es lo peligro. Cuando el hombre tuerce el camino y sabe que lo tuerce, sabe que lo tuerce. ¿Quieres un millón de pesetas y matas al presidente? Si yo digo que sí, sé que tuerce el camino. Basta. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es Saúl? El plato de lentejas. Tengo hambre. ¿Me das un plato de lentejas y te quedas con la herencia? Y el tonto le dice, sí, ha torcido el camino. Evidentemente. Pero Jesús está diciendo, esto de entrada, pero como ya sois guapos bastante, os voy a enseñar más. El hombre tuerce el camino cuando lo tuerce. Pero también lo puede torcer cuando más derecho parece que va. Fíjate si es delicado y si es libre el hombre. Por ejemplo, en la religión, ¿quién diría que en la religión hay trampas? Pues en la religión hay trampas. Y por esto Cristo habla tanto de la religión y tan mal. Escribas, fariseos y sacerdotes son los que le matan al final. La religión es peligrosísima, lo vio San Agustín. Claro, lo mejor, cuando se corrompe, se hace lo peor. Luego, la política es mala, pero lo sabemos. La economía es muy mala o peligrosa, pero lo sabemos. La religión, la religión es peligrosísima. Y en nombre de la religión se han hecho los peores atropellos. Y no son del siglo pasado precisamente. En nombre de la religión. Por eso Cristo dice, ya sabéis que cuando os equivocáis, os equivocáis. Pero a veces pensáis acertar y en nombre de Dios decís que acertáis y os estáis equivocando. Por ejemplo, las tentaciones las tres, de la religión, del poder, etc. Y esto se dice con una cosa muy curiosa. ¿Qué les pasó? Esto lo cuenta San Juan a los fariseos. Este es Jesús que está echando un demonio. Bueno, el demonio, ven aquí por aquí. Es curioso que Satán puede ser, ya he dicho, una tentación, puede no ser personal, ni sabemos si el demonio siquiera es un ser personal. Pero bien, usando la terminología babilónica de Bagdad, es que le debemos muchas cosas a Bagdad. ¡Qué malo! Usando la terminología babilónica, pues, el demonio, el tentador, Satán, sí es un ángel caído, esto es persa más que babilonio, un ángel caído, un ángel negro que, así como el ángel bueno, pues, viene para que no nos caigamos del templo y no mantienen sus alas, el ángel malo empuja para abajo para que nos estrellemos, bien, científicamente estrellado. lo mejor es lo que ha hecho ahora últimamente. Pues, el ángel malo se puede meter en demonios, digo, en personas, y Cristo está echando un demonio, un ángel malo, en una persona, un sordo mudo, un mudo endemoniado. Bien, y lo saca. Aquí un momento en que Jesucristo usa el poder, y ya dices, ahora viene una tentación, ¡ah! hombre, ahora patinado. Esto explicará unas preguntas que habían hecho durante el recreo. No hemos dicho que Jesús tuvo la tentación de la prueba y dijo, no, puedo darle espectáculo, pero no lo doy. Y acertó. Sí, pero otra vez, otra vez, se dio a la tentación, ¿eh? Se llevaban un niño a enterrar, hijo de una pobre viuda de Naím, le dijo, niño, levántate, y lo levantó. ¡Anda! Hombre, se dio a la tentación. O, por ejemplo, este, un mudo que tenía un demonio como una catedral, que de un estado de gordo el demonio, además, los demonios medievales estaban bien alimentados y eran gordos. Este era hebreo y a lo mejor no era tan gordo. Estaba en, y Cristo lo saca. Primera consideración. Ah, pero no hemos dicho que no había que dar un momento y volvemos a estar en lo del otro día. Cuando Jesús saca un demonio, que lo saca como Dios o como hombre, y que es una sanación. Cuando Jesús anda sobre el agua del lago y no se hunde, ¿qué viaja? ¿Como Dios o como hombre? Como Dios. ¡Como Dios! Y Pedrito, ¿qué es lo que le dijo? Señor, si eres tú, di que también yo vaya sobre el agua. Y Jesús dice, ven. Y Pedro anduvo sobre el agua y no era Dios. El hombre puede andar sobre el agua y puede andar tanto que es casi obligatorio andar. Porque cuando Pedro se hundió, porque tuvo miedo, Cristo le regañó. Le digo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si vas por el agua y te hundes, haces lo que no toca. Toca ir por el agua sin hundirse. Si te hundes es que tienes poca fe. Lo digo porque el hombre tiene recursos que no sabe. No se entierran y las millones de posibilidades que teníamos quedan infantiles. No las hemos desarrollado. Por eso Jesús, echando demonios, posiblemente no hace más que sanar una enfermedad profunda con una sanación de hombre. Y ahí sí que hay que quedar claro. El hombre ha de hacer todo lo que puede. Porque es el juego de la libertad. Hacer lo que puedo. Cuando he citado a Dios, pasado al hombre, no hemos de entenderlo mal. Si yo fuera el amo del mundo y pudiera curar todo el hambre, no la curaría. A lo mejor sí, pero ser el hombre del Señor del mundo y tener la posibilidad de curar todo el hambre del mundo, todas las enfermedades del mundo, tener la posibilidad, esto es poder de Dios en este momento. Esto es lo que he dicho, no sé si lo tendría que usar. Ahora, lo que yo como hombre puedo hacer, lo debo hacer. Lo debo hacer. Lo que pasa es que como diremos ahora en la conclusión, lo debo hacer sabiendo que al hacerlo, es decir, cuando yo hago lo que debo, hago el juego de la libertad. Y la respuesta la da Dios. Es decir, cuando yo hago lo que puedo, seguramente, muchas veces, lograré el fin que pretendo haciendo lo que puedo. ¿Verdad que sí? Fin que no lograré si no hago lo que puedo. Pero también sucederá que si yo hago lo que puedo, lograré cosas que no pretendo. Ahí está la oración que veo que se ha entendido mal. Yo le pido al Señor, Señor, que todo el mundo sea bueno. Se lo puedo pedir muy bien. Lo que pasa es que no lograré a lo mejor que todo el mundo sea, pero lograré otras cosas. La oración siempre tiene efecto. Señor, que no se muera mi padre. Lo puedo pedir. Pero ¿sabe lo que sucederá? Que a lo mejor se morirá. Lo que pasa es que se morirá curado. No, no hay que reírse aquí. La oración no ha tenido el efecto que yo tenía, pero ha sucedido un efecto que yo no pretendía y que yo no veía en la oración y que no se hubiese dado sin mi oración. Está claro, la oración hay que hacerla, pero siempre con esta vertiente. La oración apunta a un punto. Muy bien. Si este punto no se logra, la oración no está malograda, se logra otro punto que yo no veo porque no pretendía, sencillamente. En algún lugar siempre sucede algo efecto de mi libertad desarrollada. Por eso hemos de llenarnos de buenos deseos y los hombres hemos de hacer todo lo que podamos siempre. Tan seguros, además, de que, no de que esté bien lo que pedimos, no. Señor, que mi padre no muera, yo no sé si está bien. A lo mejor, lo mejor que le puede pasar a mi padre es morirse. Caramba, a ver si no. Bien. Entonces, cuando pido, pero puedo pedir, Señor, que mi padre no se muera. Sí que lo puedo pedir. Lo que pasa es que yo, al pedirlo como hombre, sé que Dios intervendrá como Dios y escuchará mi oración y la traducirá. Por tanto, mi padre morirá si ha de morirse, pero se morirá con una gracia de Dios o de una manera que no se hubiese muerto si yo no hubiese orado por él que se curara. Por eso hemos de pedir lo que nos parezca, pero siempre sabiendo que Dios intervendrá como sea útil, porque, como decía San Agustín, gracias a Dios, Dios no escucha nuestra oración en el sentido de que nos dé lo que pedimos, sino que nos da lo que pediríamos si pidiéramos sabiendo lo que pedimos. Naturalmente, faltaría, fíjense ustedes, claro, por eso dice Jesús, si pedís en mi nombre dentro de él, no, no si pedís, Señor, que caiga la luna sobre la tierra, no hay garantía, no ha dicho el Señor que si pides recibirás, si pides en su nombre, tonterías, lo digo porque es que sería horrible si Dios nos concediera todo lo que pedimos, seríamos felices, felices, estaríamos locos. Ustedes se dan cuenta que Dios le conceda a cada uno lo que pide. Te va a tocar a ti, eh. Sí, si yo digo, Señor, que mis enemigos estallen, te ha tocado, eh, te ha tocado. Tú no sabrás de qué, pero te han dado. Dios es tan grande y nos ama tanto que escucha siempre nuestra oración y nos quiere tanto como hijos que al escuchar nuestra oración no nos da lo que pedimos que podría ser un desastre y nos ama tanto que nos da no lo que pedimos sino lo que pediríamos si supiéramos que es lo que nos conviene. Por eso hay que pedir. Porque siempre tiene efecto la oración y siempre tiene el efecto mejor, no el que tú pides, el mejor. Tú puedes pedir cosas que no te convienen. Señor, que me jure. Pero es que a lo mejor el gran don de Dios y el regalo de tu vida es que te mueras mañana. El regalo de tu vida es que te mueras mañana. Dice el Señor que no me muera. El Señor hará que te mueras, te quiere tanto, que no te va a conceder, pero te concederá mucho más de lo que pides. Digo que Cristo no cede aquí la tentación cuando hace milagros. Es un tema el de los milagros que son señales para San Juan, no son maravillas en sí sino llamadas hacia meditar otras cosas. Pero vamos al milagro de la dimensión humana quizá. Jesús está sacando un demonio y al sacar el demonio los fariseos dicen es con el poder de Belzebú, Belzebú es este, Belzebú es el demonio, es el con el poder de Belzebú con que saca los demonios. Fíjense, esto sabían mucho, no ya en nombre de Dios, que no es tentación de Dios, es tentación de Satanás. Este muchacho está vendido a Satanás y ahora un prestidigitador y hace ver que saca un demonio pero lo que pasa es que está echando demonios con el poder del demonio y Cristo se tiró una carcajada y dice pues está apañado pues si el demonio saca demonios en nombre del demonio este hombre trabaja contra sí mismo. fácil de entender pero añade una propina pero si yo echo demonios en testimonio de Dios es que el reino de Dios está acercándose. Esto ha quedado ahí en el aire y casi nadie lo ha leído ni traducido como toque. Es una maravilla. Llega los pariseos y dicen este hace milagros en poder del demonio. ¿Ven cómo los milagros no aplastan? Si Cristo hubiese hecho un milagro aparatoso pues te rindes sí me rindo. Entonces los pariseos dicen esto el demonio lo puede hacer. Es como Jesús no arrolla nunca no respeta la libertad no cae en la tentación de la religión pero sí que les da una lección de propina no puede ser que el demonio eche demonios con el demonio porque si no esto sería el reino dividido contra sí mismo pero si yo con el dedo de Dios es decir porque me fío de Dios y seguramente con la fuerza del hombre de la sanación que yo tengo si yo con el dedo de Dios saco demonios esto quiere decir que el reino de Dios está muy cerca de vosotros. ¿Qué significa esta expresión? Si yo saco demonios con el dedo de Dios el reino de Dios está cerca de vosotros pues con ello está diciendo nada menos que lo que nos falta interpretar que es la tentación que es Satán que es el tentador que es el demonio lo que nos falta para llegar a Dios nada más así lo dice Cristo con lo cual está revelando una cosa hermosísima este soy yo ahora ya no es Cristo ni el endemoniado este soy yo y aquí está Dios está está la pared de Dios pongo Dios aquí ¿verdad? este soy yo y este es Dios bueno pues esto esta distancia pongan ustedes un kilómetro esta distancia es el demonio la distancia lo que me falta para llegar a Dios ¿qué es? pues es un vacío el demonio es personal no lo sé esto se llama en el evangelio el demonio y Cristo dice si yo echo los demonios con el dedo de Dios es que el reino de Dios el dominio esta línea se acerca es decir que el hombre está aquí y Dios está aquí yo soy el hombre pero soy un hombre que de ser Dios y todavía tengo agujeros bueno pues esta distancia que hay entre yo y Dios es el demonio la parte negativa lo que no tengo de Dios que se llama el demonio muy bien fíjense que hermosa meditación este soy yo este es Dios lo que hay entre yo y Dios la distancia que me falta esto se llama el demonio y dice Jesús y si yo echo demonios con el dedo de Dios es que el reino de Dios se acerca a vosotros claro tú supón si el demonio está aquí en medio entre yo y Dios está el demonio o están demonios veinticinco demonios que caben aquí en medio muy bien si el reino de Dios se acerca a mí ¿qué pasa? hombre que los demonios quedan estrechados y van saltando se van claro si yo echo demonios es que el reino de Dios se acerca y cuando el reino de Dios está tan cerca que te toque no quedan demonios ajá mira que maravilla claro si yo echo demonios con el dedo de Dios es que el reino de Dios se os acerca mucho y cuanto más se acerca más demonios saltan y al final no cabe ni uno porque como no quieren estar prieto si esto aprieta pues el reino de Dios se acerca al hombre cuando tú y Dios sois lo mismo en el cielo en la muerte los demonios ya no existen bueno ahora volvamos a nuestro tema pues el reino de Dios es de tal categoría que es aquello que el hombre lleva dentro de sí mismo pero lo ha de lograr con el esfuerzo de cada día con su libertad de forma que cada vez que yo hago un acto libre y un acto de bien el reino de Dios se me acerca y un demonio sale es como las tentaciones son cada vez menos menos en el sentido de menos demonios el reino de Dios se acerca la distancia es cada vez menor los demonios salen disparados por allá arriba y cada vez entra dentro de mí el reino de Dios esto se hace en la medida en que yo obro con la libertad por tanto la religión la demostración y el poder no pueden no pueden aplastar o anular mi libertad el hombre se hace hombre en la medida en que ejerce su voluntad libre y por tanto Dios que lo ha hecho libre no vendrá anulando esta libertad o aplastando y por eso cualquier prestidigitador que venga con demostraciones con poder o con religión ha de tener mucho cuidado todo aquello que dispensa al hombre de su propio esfuerzo no viene de Dios y por eso la técnica la estamos inventando nosotros con dolor y esfuerzo y lágrimas de siglos y por eso la medicina la vamos perfeccionando a través de millones de años y por eso la política lentamente la vamos haciendo cada vez mejor claro que Dios podría intervenir y hacer que los políticos sean todos buenos naturalmente pero ¿cómo? hombre invadiéndolos esto es lo que Dios no va a hacer los políticos serán siendo buenos a fuerza de años dentro de dos millones de años los políticos serán mejores serán los más difíciles estos para limpiarlos es muy difícil serán los más difíciles pero se purificarán y después los médicos y después los etcétera y después los creyentes